En la vastedad de la tierra española, donde la historia y la naturaleza se entrelazan, emerge el mastín español como un testigo viviente de la conexión ancestral entre los rebaños transhumantes, los lobos y las tierras que custodia con fidelidad. Esta es la crónica de un guardián imponente, forjado en las raíces de la historia española, cuyo destino se teje con la esencia misma de la tierra que lo vio surgir. En las regiones dispersas de España, el mastín español adopta distintas identidades según la región que lo mencione, por ejemplo, mastín leonés, mastín extremeño, mastín castellano, entre otros. Sin embargo, en la mezcla de movimientos transhumantes que unía rebaños de ovejas merinas de diversas regiones, todos estos nombres convergen en uno solo, mastín español. Aunque el sinónimo mastín leonés resuena con fuerza, recordando sus raíces comunes en la montaña leonesa. Este colosal canino de porte musculoso, cabeza masiva y pelaje semilargo, se erige como el guardián perfecto. Su cabeza es poderosa, su cuello es ancho y fuerte y resalta su imponente presencia. Con los colores que abrazan la diversidad, desde el leonado hasta el negro, el mastín español personifica la fuerza y la nobleza. Su altura mínima es de 77 centímetros para los machos y 72 centímetros para las hembras. La historia del mastín español no es solo estampa y apariencia, es un relato de misticismo, nobleza, inteligencia y capacidad. Su carácter se entrelaza con el significado de la palabra mastín, derivado del latín mansuetum, que significa tranquilo. Pero este gigante tranquilo no es un simple perro pastor, un guardián que desafía amenazas y preserva la armonía del triángulo de interdependencia entre ovejas, lobos y mastines. Históricamente, el mastín ha sido el escudo de los rebaños transhumantes, vigilando el territorio desde la montaña Astur-Leonesa hasta Extremadura, y desde la frontera con Portugal hasta el sistema ibérico. Su función va más allá de ser un simple campastor, es el vigilante que detecta amenazas, especialmente lobos, osos y zorros. Su papel trasciende la mera vigilancia, se enfrenta físicamente a los agresores, escribiendo capítulos de valentía en la historia española. Las raíces del mastín español se hunden en los tiempos de los pueblos prerromanos en la península ibérica, creciendo en importancia con la mesta en la Edad Media. Los vestigios arqueológicos y arqueozoológicos atestiguan su asociación con la transhumancia en épocas celtibéricas. Sin embargo, con el siglo XIX llegó la decadencia, marcada por la supresión de la mesta en 1836 y la disminución de la transhumancia. La extinción del lobo ibérico y la amenaza a su utilidad colocaron al mastín en una encrucijada. La luz al final del túnel para el mastín español brilló en 1911, cuando la Real Sociedad Central para el Fomento de las Razas Caninas en España lo reconoció oficialmente como una raza canina. Este reconocimiento salvó al mastín de la extinción y las décadas posteriores vieron su redención en el mundo de las exposiciones caninas. Sin embargo, el cambio en el estándar de la raza generó polémicas entre aficionados y criadores, debatiendo sobre la preservación del tipo original y la preferencia por el mastín español oficial o MEO de enorme tamaño. Esta controversia no eclipsó la utilidad del mastín español, que persiste como un perro de guardia y protección en propiedades particulares. Su papel como protector de rebaños se ha reavivado con el resurgimiento del lobo ibérico. Hoy en día, el mastín español es un tesoro en la riqueza histórica y cultural de España, trascendiendo competencias caninas para seguir siendo el leal guardián de rebaños y testigos vivientes de una conexión atemporal entre tierras, lobos y ovejas. Bueno mis lobos alfa, esto ha sido todo por hoy. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete ya. No olvides dejarme un poderoso like y comentar para que el algoritmo recomiende más este video. Sin más, cuídense y hasta la próxima. ¡Suscríbete!